Queda muchísimo más duro que el cemento, de veras, háganlo, cálenlo por favor, cálenlo, y no me crean, mejor cálenlo, que les cuesta. Bueno, lo que Luisinho quiere decir es que es mejor probar las cosas. Se quieren a bañar. Sí, el ingeniero está probando las cosas, a ver ingeniero, prueba la arena que esté bien. Aquí está el yeso, vamos a ir a mucha arena, para que rinda. Ya se me perdieron todos los guantes, están como 10 guantes y ya se me perdieron todos. Bueno, y la preparación es normal, primero el agua y luego el yeso. Ahora vamos a echar aquí una gota de cemento, pura arena y eso y agua, a ver si es cierto. Hay que dejar que repose poquito. Bueno, pues ahí está, para echarle la arena. Pero primero hay que darle una buena mojada aquí, para pegar siempre lo mejor es mojar todos. Bueno, y yo le han dicho los grandes maestros, hay que mojar primero. El calor uno se seca, le vamos a echar arena muchachos. Alguien diría que no, por favor, pero pues sí. El porqué de la arena, para que agarre fuerza. Eso es lo que vamos a ver. Si en realidad agarra fuerza esto, o no agarra fuerza. Como 5, no, son 3, 4 centímetros. Para que engruese. A ver que tanta fuerza agarra. El yeso con arena y agua. A ver. Vamos a echarle un poco de arena. Total. Ya lo hemos experimentado, no es la primera vez. O sea, sí, sí. Y ahí está, muchacho, que viene a hacer popó. Ay, muchacho. Ya iba a hacer popó, mire. Con confianza, hijito. Híjole. A ver, hijito, pues, ándele. Haga sus necesidades fisiológicas. ¿Cómo va a ser popó de lado, hijo? No, hijo. Es que eso es una cosa bullistosa. Lo que haces, aguas. Aguas, mijo. Porque entonces, sí. Papel. ¿Quieres papel o lo vas a tapar? Las que hace el ingeniero sí son gracias. Y bien hechas. Porque le tapa muy bien. Para que tenga su aditivo. Eso, muchachos. Listo, con permiso. Así vamos a echarlo acá con todo y popó. Por eso queda macizo el yes, muchachos. Ya vieron el secreto. Miren, es algo que es un lujo. Por eso hay que lavarlo diario. Esto ni quisiera meterlo. Hasta me duele. Porque luego se va a quedar pero bien horrible. Y se me olvida lavarlo. Alguien ya me ha dicho que laven la herramienta diario. Por eso la lavo diario. Ahora ya la lavo diario. Por eso no se me hace fea. Ahora sí. Miren. El chiste es que agarra la primer capa. La primer capa se pega en la malla. Luego se le da la primer pasada. Y ya la segunda. Ya agarró. Porque se queda pegada aquí. Miren. Bueno, los que han vivido en Tijuana saben. Los que han vivido en Estados Unidos también es el mismo sistema. Nada más que un poco más rústico. Más pobre. Porque en Tijuana hay menos riqueza. Aquí el chiste es que vaya agarrando la forma de pared. Oigan que está secando esto. A ver si le falta acá. De una vez donde le falte. Para que no se desperdicie. De una vez. Sí, pues de una vez. Esto se va a secar rapidísimo. Por eso hay que aprovechar rápido. Ahí va. Y bonito. Macizo pero bonito. Estamos emplazando con yeso, arena y agua. Sen no invento. A ir contra las leyes de los yeseros. No sé si los yeseros hagan esto de revolver la arena. Pero miren que da como si fuera cemento. Hasta el color cambia. Esto les da más macicés, miren. Aquí sinceramente se ve la macicés que agarra. Ya vamos agargándole fuerza aquí al atunto. Esto yo nunca he visto que aquí lo va a agar. Pero por si gusta lo pueden implementar. Si queda bien. No se me aplaude. Si queda mal. Ahí me echan el ibu. Entonces la secundaria se agraba puros cerros. Más que yo le ponía el 1 adelante. Para que no se enoje a mi mamá. La secundaria es por burro y tramposo. Por eso nunca aprendí nada. Ah, qué barbaridad. Ya agarro fuerza esto. Ahí está. Ya agarró su fuerza. Gracias. Lo dejamos así. Bueno, pues le vamos a dar una ligera pasada con el cuadrito amarillo. Bueno, pues ahí quedó la base. Para que aquí mismo se pueda pegar el cemento. Pero que lo vamos a echar el cemento arriba. Si tienes la licencia. Bueno. Que no se vayan a hacer burlas. Bueno. Ahora aquí. La esquina. Cuidado con las esquinas. Que no se pase nada más. Ahí está. Hay que dejarlos secar poquito. Que no queden burlas. Es lo único que no debe quedar burlas. Sí pueden quedar hoyos, pero burlas no. Listo. Cuando uno no se dedica a esto, piensa que es muy fácil. Y se ve fácil de lejos. Por ejemplo, esto va aquí. Oh, caramba. Ya, se le fue hecho el puesto. A ver. Hay que cortar. Ay, Dios. Ya puse yeso. Yo creo que tenía que hacerle un corte. Sí. Lo voy a tener que cortar rápido con el buffer. Y de aquí a que lo conecto. Ay, se me va a secar mi yeso. Tienes que cortarle en la esquinita, miren. Aquí está la esquina. Ahí está. Ya más que no se tira ahí. Bueno. A ver si todavía alcanza a servir el yeso. Si no, lo vamos a tener que tirar. A ver si se nos pasó, miren. Va aquí. Ay, escúcheme. Me falló el tiempo. Y la caloria. Se me pasó. A ver si nada. Yo voy a echarle a la pared. El que va aquí. El que va acá. Ahí va la cosa. Se nos pasó el tiempo. Cuidado. Y aquí nos vamos a pasar. A la pared, miren. Ahora vamos a echarle aquí. Vamos a traer. El que es de ahí. Este va aquí. Para mí. Así me va. Así me va. Por ahí para aquí. Sí me va así. Espera, no voy a tomar. Ah, no. Sí me va así. Sí me va así. Pero por aquí o por aquí. Esta es la misma técnica que se utiliza para emplastar las casas de Estados Unidos y las de Tijuana. Algunos maestros ya conocen esta técnica Es para las casas de madera Bueno, pero aquí la única diferencia Sería que en lugar de cemento con arena Le estamos poniendo yeso Pero le vamos a poner yeso con arena Caray Ahora sí vamos a darle su tiempo Porque hay que limpiar la charrota del yeso Y los guantes, ya está sucia Bueno, pues ya va la barda más grande maestro Que ni mire Y con puro yesito Faltaría ya nada más este cachito de aquí Que ahorita es lo que vamos a poner Pero vamos a ver acá, miren Como estamos pegando cada una de esas piezas en su lugar Adecuadamente Ya nada más faltaría ese pedazo de arriba Que va a ir de bajada para que el agua venga Y tenga una ligera bajadita aquí Para que el agua no caiga En el yeso Eso es lo que vamos a evitar Para que no le haga daño al yeso, miren Entonces aquí está así Y ya va agarrando su lugar Su forma Es como estar pegando tabique Y luego se le da la enjarrada Estamos pegando el tabique ahorita O el bloc Más bien estos son bloques onones Miren más que bloques onones Tan gigantescos Estos no son bloques Son blocononones Y que bonitos están Bueno, ahora vamos a pegar el bloquecito de aquí Cuidado con este bloquecito de aquí Pues vamos con los dos pedacitos que faltan Tiene que ser rápido Porque ya está el yeso listo Últimamente ando muy torpe, miren Tiene que ser rápido Porque ya está secando Y este como va aquí Tengo que echarle aquí rápidamente Cuidado Seguimos echándole aquí Hay que rellenar este pedacito Porque como que se quiso ir para adentro Siempre he sido muy torpe con las manos Desde que estaba en la primaria Todo me salía mal En el kinder también Todos los monitos que he sido Me los tiene que ser la maestra Porque ya me salían todos chuegos Para ir a las madres Me tuvo que hacer mi regalito De que le iba a ser a mi madre Porque a mí no me salió Ni modo Se nacen con deficiencias Muy grandes Algunas personas así no están Miren No sé cómo sobrevivimos así El día de mi primera comodidad Se me tiró La vela en el saco Varias veces No una Me la tenían que ir a acomodar Varias veces Porque se me estaba chorreando En las sombreras Hay que dejarlo que seque Para que ya vea su función Y luego nos vamos con el de este lado Tengo las manos llenas de puro yesito Cuidado Bueno pues ahora vamos para adentro Para el que nos falta Miren Y aquí se completó la pared Desde abajo hasta arriba Ahí se completita Bueno Ahora vamos para acá Que es donde iniciamos Aquí Ese es el que estamos ocupando Este pedacito tan insignificante Pero tan importante Ahí donde está llegando Ese rayo del sol Exactamente ahí Es que se me está pasando el yeso Últimamente No sé qué me está pasando Aquí va miren Y la parte bonita Tiene que quedar para afuera La que sí es buena Aquí las dos están bonitas Bueno aquí va yeso Mucho yeso abundante Ahora no está tan duro miren Ahora le gané A ver si te gané yesito Vamos bien Estamos amigos Y este va acá Hay que echarle acá su yeso De este lado Aquí Que al cabo está blandito Ahorita No hay problema Vamos bien Ahorita estamos amigablemente Trabajando con el yeso Aquí va otra plaza En el momento exacto Así A pura vista Lleva la verdad Pues El yeso mismo que vaya Estar uno midiendo Y sacando Sería imposible Lo que importa es que agarre su fuerza Bueno Aquí ya agarró Que no me iban a quedar bolas Más que nada Echar los pajaritos bien Nos sobró un poquito Material Tiene que metérselo Ahorita que está aquí Disponible Y si lo metemos aquí De una vez Para que agarre fuerza Para que ya no se mueva De ninguna forma Bueno Ahorita les enseñamos Todo esto Ahora nosotros Que vamos a hacer Bueno aquí está por dentro Ya quedó la forma Y nada más faltaría Pues ya saben Lo que es la belleza Los acabados Ese enjarre tan hermoso Que es lo que da la fuerza La vida Y En un caso determinado Y peor El que descompone todo Cuando hay un mal enjarre Todo lo descompone Eso es muy cierto Así que hay que Dejar esto que seque Un día completito Muchachos Porque Si no podemos cometer Ese error del que Le estamos hablando Que vayamos a hacer Un trabajo mal hecho Que vaya a descomponer todo A ver por fuera Vamos a ver por fuera Maestro genio Mire Ahí está completita la tira Porque esta barda Porque esta barda A final de cuentas Se va a cerrar Desde acá arriba Miren Es lo único Que le va a faltar Un poquito Digamos de altura Aquí En esa parte Así que ya nada más Cosa de hacer Un buen enjarre aquí Que son Hay que dejar que seque Muy bien Para que no haya Ningún impedimento Y que no veíamos A decir Ay es que estaba flojo Y se movió No nada de eso Tiene que estar duro Para que podamos tallarle Y aquí le vamos a echar arena Como ya le echamos Ya vimos que si resulta Miren Miren queda dura Más dura que el yeso Y más dura que el cemento Todavía con arena Queda muchísimo Más duro que el cemento De veras Háganlo Cálenlo por favor Cálenlo Y no me crean Mejor cálenlo Que les cuesta Vamos a ponerle Unos pequeños parches En la parte de arriba Son pequeños Pero muy importantes Que los tenemos cortados todos A ver Vamos a ver Aquí hay que ser rápido Porque si no se nos seca el yeso Acá ves Como se nos secó tan rápido Esto no lleva Malla de chivo Bueno pero aquí Como es la parte de arriba Ya no se le puso La malla de pollo O sea Aquí no se requiere Bueno Según la percepción De Luisinho Porque Dice bueno Quien se va a subir Acá arriba Quien le va a estar Pocando con algo Va a decir A ver que tan resistente está Arriba nadie alcanza Pero Algo tiene que haber más Que Va a quedar un hueco Esta parte Que está atrás De estos pedazos De unicel Tiene que rellenar Se supone que se va a rellenar Pero con que será Yeso Con cemento Luisinho Va a utilizar otra técnica Que les va a compartir Después Aquí Va a ser una enjarrada Una fina Pero con cemento Y arena Ah Aquí el único problema Es que si uno no sabe Trabajar el yeso Se le va a secar Y lo va a desperdiciar Así que uno Tiene que ser yesero Bueno O casi yesero Luisinho es casi yesero Casi el bañil De todos Nos da una Vamos a meter En este hoyo Y bien embargo Ahí le están quedando Las cosas milagrosamente Bueno Ahora si Lo que sigue Va a ser aquí Híjole Está habiendo un ligero avance Ahora vamos a pegar Ese cuadrito Que está aquí Miren Y ahora Pinchamos esta Esta tiene que entrar aquí Y ya la pintamos Ahí está Miren Embarradita Antes que seque Ahora la que habíamos quitado Aquí va Así tiene que ir Aquí se requirió Que hasta más o menos Así merito Y una vez que llegue ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Por qué no? Pues una vez Hasta se charpea todo esto Aprovechando Y esta casa De una vez Entonces también Vamos a tener aquí Una plasta Cuidado con las plastas Porque cae ¿Qué es lo que me está fallando? Ah Pero algo me está fallando Que se está secando muy rápido Hay que verlo muy bien Sí Y aquí estoy mirando Que se puede chocar Ya Vamos a que esto está Chuyísimo Debe ser así Miren Se va a poner todo chulo Creo que ahí está Eso sí se puede Cálculo Pues ya ¿Qué quiere? ¿Qué queremos hacer? No tenemos otra opción Más que calcular Bueno Bueno Esta pared se parece A lo que comúnmente Se le conoce En Estados Unidos Como el shit rock O pared De algo así ¿Quién sabe cómo se dice En español? Ustedes saben Creo que es tabla roca Bueno Y disculpen La falta de información Pero Lo importante es El resultado Estamos como lentos Pero Pues ni modo No puede esperar Ahora Iré para arriba Una vez que llegue Hasta arriba Hasta acá De alguna vez Para que cierre En caso de que Debena sea cierto Que está siendo duro Por aquí Aprovecharlo Para que rellene Aquí Y ahí vamos Hasta la parte superior Ahora si Vamos a hacer Poquitito A ver Ya herman Me falta esa parte Meno arriba La voy Distribuyendo Conforme Se va ocupando Una mano Lo utilizo De talucha Muy bien Se llenó Hasta arriba Ay Gracias Dios Pensé que no iba a poder Con este yeso Se acabó El bulto De yeso Nos quedaba Medio bulto De yeso Y miren Todo lo que Se aventajó Esto si La verdad Es muy recomendable El yeso Rinda mucho Miren Ahora si Con calma Le vamos a ir Haciendo la figura Aquí Aquí está Miren Así que Ahora ya La emparejamos Aquí Esta Vente Vamos a hacer Esto De una vez Miren Aquí Es rápido Y en caliente Se estaba secando Ya Miren Que rápido Se seca Esto Imposible De creer Esta va a ser La base Y así Estaba secando Algo me está Pasando Que ahora No le estoy Haciendo bien El yeso O me llevo Otro yeso Que se seca Más rápido Bueno y si te queda Bien en el próximo Video Primeramente Dios Vamos a ver Si lo llevas A registrar También El otro No te lo quisieron Registrar Porque quedó Muy feo Vamos a ver Si usted Si te lo Quiere registrar La pared De yeso Pues aquí Llegamos Porque se nos Acabó Y eso Repetimos Mira nomás Como están Las manos